San Francisco ¿A qué volviste mujer? Si todo ya está perdido ¿A qué volviste a buscar? Amor que por ti no siento Toma el camino que ayer te trajo a mí y luego bájate La flor de mi corazón se marcha y te da ya no te quiero más ¿A qué volviste mujer? Si todo ya está perdido ¿A qué volviste a buscar? Amor que por ti no siento Toma el camino que ayer te trajo a mí y luego bájate La flor de mi corazón se marcha y te da ya no te quiero más ¿A qué volviste mujer? Si todo está perdido ¿A qué volviste mujer? Si todo ya está perdido ¿A qué volviste a buscar? Amor que por ti no siento Toma el camino que ayer te trajo a mí y luego bájate La flor de mi corazón se marcha y te da ya no te quiero más ¿A qué volviste mujer? Si todo ya está perdido ¿A qué volviste a buscar? Amor que por ti no siento Toma el camino que ayer te trajo a mí y luego bájate La flor de mi corazón se marcha y te da ya no te quiero más Oye mi canto, traicionera Toma el camino que ayer te trajo a mí y luego bájate La flor de mi corazón se marcha y te da ya no te quiero más La flor de mi corazón se marcha y te da ya no te quiero más